Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a descansar, a jugar, a reír y a convivir con otras niñas y niños en espacios públicos o en la casa. Mediante el juego, las niñas y los niños adquirimos habilidades que son muy necesarias para el desarrollo de nuestras capacidades y nuestro pensamiento. Además, con el juego aprendemos a compartir, respetar las reglas y saber perder y ganar. Jugar nos enriquece y es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-zipina